Cáñonazo musical de feria, sábado 30 de abril, en el lugar de costumbre de Tlaxcuapan, Puebla. A partir de las 9 de la noche, se presenta la Internacional Sonora Dinamita. Tocando todos sus éxitos. Alternando el romántico de Oaxaca, Grupo Miramar. Y todos sus éxitos. Además, actuación especial de Selena Enríquez y sus novatos. Preventa, 150 pesos, en taquilla un poquito más. Venta de boletos con el Comité de la Feria Patronal y en la Presidencia Auxiliar del mismo lugar. Estricta vigilancia, será un evento inolvidable.